Bienvenido, bienvenida, estás entrando en el espacio de tu mente donde la imaginación altera la realidad, la puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura, estás entrando a tu yo cósmico. Esta es una meditación y entrenamiento basado en la observación para vaciar tu mente. El Dr. Jacobo Grimberg lo llamaba fluir en el sillón, una meditación fundamental para reconectar contigo y el universo, es la llave que abre la puerta de los viajes astrales y la conexión con tu yo superior. La meditación es muy simple, vas a enfocarte en tus cinco sentidos, uno a la vez. Empezaremos con el gusto durante un minuto, luego el oído durante tres minutos, le sigue la vista, el tacto y el olfato, agregando más tiempo entre cada uno de ellos. Si dentro de tu meditación se antepone un pensamiento, saldrás de él, luego lo observarás y dejarás que se vaya, volviendo así a tu concentración. Por último, antes de empezar, inyecta energía a esta práctica, de esto dependerá tu éxito. Vamos a comenzar. Ponte cómodo, estírate si lo necesitas y relaja todos tus músculos. Cuando estés listo, cierra tus ojos. Relaja tu cuerpo. Deja caer toda tensión que pudiera haber en tu cuerpo. Hazte consciente de que este es tu momento. Ningún pensamiento es más importante ahora que este eterno momento. Solo estás tú. Comienza con el gusto. Enfoca tu atención en el sentido del gusto. Este se encuentra en tu boca, en tu paladar, pero también en tu mente. Imagina una deliciosa fruta. Estás a punto de morderla. Intenta sentir el sabor de esta fruta durante un minuto. Disfrútala. Puedes cambiar de fruta si así lo deseas. Enfócate en ello. Que ningún pensamiento más que esto te interrumpa. Hazlo ahora. Hazlo luego. Te Trenta. Bien, ahora es turno del oído. Enfoca toda tu atención en lo que puedes escuchar. Mantente tranquilo y escucha. Si algún pensamiento interviene, obsérvalo, déjalo ir y vuelve a tu práctica. Enfócate en el oído. Hazlo ahora. Enfócate en el oído. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Gracias. Gracias. Ahora vamos más profundo. Sin abrir tus ojos, presta atención a la negrura que hay en tus párpados. Observa las formas que pudiera haber en ese punto. Para este ejercicio vamos a incrementar más el tiempo. Comienza ahora. Gracias. 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 Vamos a el nivel más profundo, donde tocarás los límites del sueño. Ahora pon atención a tu respiración, como entra y sale el aire por tu nariz, como si el tiempo se detuviera y pudieras apreciar hasta el más minucioso detalle de tu respiración. Siéntela. Imprime energía y atención a tu respiración. Comienza ahora. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.